Haciendo dinero, solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya, quiero chingar Ok, ok, dame hombre Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, ja Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Señor Santos y el señor Martínez once again El caño del pa' Yes, sir Ay Backbunny waiver Professor Backbunny waiver It's flow, favor Backbunny waiver Backbunny waiver Ay Backbunny waiver Ay Backbunny waiver Ay Backbunny waiver